hola amigos bienvenidos estamos en las canahuas aquí en uropa michoacán esto es parte del municipio es una zona de cabañas tipo campestre y sean bienvenidos vamos a entrar a un camino de terracería es nada más son como unos tres kilómetros en promedio me imagino y llegamos a las canahuas zona de cabañas aquí sobre este camino de tracería este camino nos dirige a un ranchito que se llama las canoas que está muy pegado así es de que acompáñenme y sean bienvenidos amigos estamos llegando exactamente a la entrada principal de las canahuas zona de cabañas amigos estamos en el centro costurístico las canahuas es una zona de cabañas la arquitectura y decoración del lugar es rústica y está inspirada en la cultura purépecha por esto lleva ese nombre de canahuas que significa corona de flores cuenta con 20 cabañas amuebladas de madera tipo campestre alberca cancha de básquet cancha de fútbol y salón para eventos estas instalaciones cuentan con tres hectáreas de áreas verdes con vista a la sierra este lugar es exclusivo para la gente que busca la tranquilidad y la armonía con la naturaleza este lugar de cabañas proporciona servicio de hospedaje alimentos y está ubicado rumbo al pueblo que se llama las canoas es un camino de brecha pero exactamente en la zona de lo que es el mirador allí da unas vueltas y está un empaque llamado hasta cabo allí inicia uno el recorrido y viene uno de llegar a este tipo de instalaciones para pasar un buen rato con toda la familia y amigos y disfrutar de toda esta tranquilidad tan hermosa ah estas áreas son de uso común puede venir uno a comer y en la noche hacerse una buena carne asada entonces hay incluso asadores fijos y asadores movibles entonces los puede uno solicitar en la recepción para disfrutar de una rica cena en la noche y esta es la zona común aquí puede uno aprovechar cualquier espacio y hacer uso de ellos de estas instalaciones que están jugando chiquillos órale que padre aquí mis hermanos que están haciendo vamos a hacer aguachile negro y aguachile verde híjole bien sabroso que rico ahorita vamos a ver como queda el aguachile estamos en proceso de preparación ahorita lo vamos a presentar va a quedar de cachete aquí por estar otra vez preparado que estamos preparando panchito aguachile negro ya quedó el aguachile aguachile verde ya está que rico vamos a degustarlo a ver como está como está está riquísimo buenísimo camaroncitos como te quedó espectacularmente aguachile verde llego como van con la carne bueno vamos estrenando soplador en Santa Clara del Cobre para que vean para que vean nuestro video ahí en el canal no me tomo mi cafecito con piquete y a dormir un saludo para los que nos están viendo para que vean que rica carne está vamos a hacer este bonito fin de semana por esta linda lluvia que nos acompaña este sábado y ahorita un rico cafecito con piquete pues café de la lucha café de la lucha de ropa con piquete porque este es el bueno si no, no está bueno y 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 Gracias por ver el video. 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 En la parte de abajo de la cabaña cuenta con una recámara matrimonial. Y también en la parte de abajo está el baño, su taza para sus necesidades, una regalera de baño y su lavamanos. Eso es con lo que cuenta la cabañita en la parte de abajo. Tiene una segunda planta. Y en esta parte de arriba tenemos dos gamas matrimoniales. Con un televisor. Aquí está muy oscura la imagen, pero tiene también su tocador con un espejo. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.